¿Dónde están los maestros? Y los expertos en el amor Para todos ustedes, el éxito, el maestro Estriba un baile, baby, every day Y esperando por su amor Y la mano para arriba todo el mundo Che, mano para arriba Che, che A bailar por el sexo Y la mano para arriba la primera Che, mano para arriba Che, che Aquí como siempre olvida con que tú estás hablando El expreso Yo soy tu maestro Que supo enseñarte, pues seguro en tu vida te refiere Pero en amarte, ¿cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta el alma sin ti en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mí te encontré ese amor Me creía escampar de los que romperían tu corazón Un dolor y dos días grises volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que cuento tu antiguo amor Y que lo quieres Lo amas y con él vas a casarte Trata de hacerme sufrir Para que un día llegue a odiarte Pero mientras no lo intentas Tu amor se hace más grande Y yo soy tu maestro Que supo enseñarte Fue segundo en tu vida Pero el primero en amareta ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta el alma sin ti en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama ¿Cómo me dices que un hermano te debe resignar? Es que ese tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Te necesito Me quiero ya Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Yo necesito Me quiero ya Vuelve Que estoy Yendo de pasión Yo soy tu maestro Que supo enseñarte Fue segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta el alma sin ti en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y hoy recuerdo aquellos besos Como si hubies sentido ayer Tu dulce de tus labios Que para mí se pierda miel Mi cuerpo poco a poco Adentrándose en ser otra En lo tierno de tu piel Susurros en tus oídos Que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos A la hora de amar Cada minuto, cada segundo Lo solíamos disfrutar, baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro Que supo enseñarte Fue segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta el alma sin ti en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Porque siguen siendo Los número uno de la cumpleaña Hoy, allá y siempre Expreso Y las manos para arriba Todo el mundo Manos para arriba A ti lo que se te olvida Con ti tú estás hablando Expreso Estriba María Para toda Bolivia Y el mundo Expreso ¡Suscríbete al canal! ¡Éxitos es el sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos y todas! ¡Y la mano para arriba, para arriba! ¡Y la mano para arriba, para arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Báilalo, báilalo! Pasamos bellos momentos Y yo los recuerdo Como si fuera ayer, cariño Fueron tantos momentos Como olvidarlos Si yo te amo tanto, cariño ¡Éxitos! 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 ¡Me gusta la cerveza! ¡Me gusta tú! ¡Me gusta la espinita! ¡Me gusta tú! ¡Me gusta la cerveza! ¡Me gusta tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Baila! ¡Gonzá! ¡Canta! Amorcito, yo te quiero solamente a ti Sin embargo, tú te marchas y me haces llorar Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Nunca, pero nunca Nunca serás feliz con el amor Porque me sigues amando, bailo Báilalo, gozalo Y nosotras, bailo, 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 gozalo Sé que te olvidaré porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás feliz a su lado Y a su lado Cumbia Modiviana E-Brenso Porque la siguiente canción titula No puedo más, no puedo más Viver City Hugo David Mamani Esta es su canción Y en los teclados está La leyenda Walter Ayaviri Para ustedes Todo amor y cariño Expulso Cumbia Pichera Loco Loco ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se rompan los cocos Y tus ojos les Recapaba y ya está bien Sí, sí Todos, todos E-Brenso Y E-Brenso Expreso Sigue bailando Expreso Tu grupo, tu grupo Expreso Te digo salud Expreso Júritos originales O sea Wow Nunca pensé amarte tanto Mi amor no sabes cuánto Por ti mi amor daría mi vida Mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas Pero tú no estás aquí Mi amor no importa si estás con otro Donde vayas te buscaré No puedo más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No puedo más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti Loco, loco, re loco Para qué, para qué, para qué Pa' que se rompa tu ojo Y tus ojos, eh Rica pa' bailar, marina, sí, sí El pasito, el pasito Y despacito Espreso, sigue bailando Espreso, tu grupo, tu grupo Espreso Bailemos a tu Espreso Únicos, originales Puntea Wow Puntea Wow Señor, señor Señor, señor, señor Y cual, cual, cual Comprometido Bien, con el éxito Éxito Hey Rezo Ya bajito Ya bajito Ya bajito Ya bajito Ya bajito Señor Disculpame, señor fiscal Solo vengo a compensar Una cruel traición Que mató mi gran amor Culpable es mi corazón Porque se enamoró Culpable es mi corazón ¿Por qué me traje el amor? Porque me traje el amor Todavía tienes derecho Tienes derecho Tienes derecho Enamoraste Para no llorar Todavía tienes derecho Tienes derecho Enamoraste Para no sufrir Para no sufrir Amor Enamoraste Para no llorar Todavía Amor Enamoraste Para no sufrir Comprometido Bien, con el éxito Éxito Hey Rezo Toma noche Toma chiquitita Toma, toma Toma chiquitita Toma, toma Toma, toma, toma Toma que toma Para todos románticos De Santa Cruz Cochabamba Todo sí Cantamos el éxito Solamente Expreso Aquí me tienes Desnudo Acerrado En mi almohada Aquí me tienes Buscando tu aroma En mi cama Esta vez El dolor Ha tocado Mi puerta Esta noche Es amarga Es inmensa Tu ausencia Me sumerjo En tristezas Que hieren El alma Me abandono A mí mismo He perdido La calma Si pudieras Entrar Un instante En mi mente Comprenderías Cómo me siento Porque la vida Es otra Sin tu amor Solamente Llamé Para decir Que te amo Solamente Solamente Llamé Para decir Que te extraño Simplemente Pensé Que estaría Despierta A lo mejor Igual que yo Viviendo en Tinieblas Tinieblas Solamente Llamé Porque te echaba De menos Solamente Llamé Para decir Que te quiero Simplemente Pensé Que estaría Despierta A lo mejor Igual que yo Viviendo En tinieblas Es un éxito Expreso Solamente ¡Woo! Ha llegado a mi vida La melancolía Se ha venido Esta noche Una brisa Aún muy frío Si pudieras Entrar Un instante En mi mente Comprenderías Cómo me siento Porque la vida Es otra Sin tu amor Solamente Llamé Para decir Que te amo Solamente Llamé Para decir Que te extraño Simplemente Pensé Que estarías Despierta A lo mejor Igual Que yo Viviendo En tinieblas Solamente Llamé Porque te echaba De menos Solamente Llamé Para decir Que te quiero Simplemente 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 Pensé Que estarías Despierta A lo mejor Igual Que yo Viviendo En tinieblas Y el pasito Solamente Amor Con mucho Que Que Maxo Sabor Lo vamos a cantar Todos en casitas ¿Cómo Dice Solamente Amé Porque te echaba De menos Solamente Amé Para decir Que te quiero Simplemente Pensé Que estarías Decierta A lo mejor Igual Yo Viviendo En tinieblas Es E Exito Exito Excluso Para arriba Para arriba ¡Qué rico! ¿Querés escucharlos? Y la mano para arriba, la chana para arriba, la mano para arriba ¡Che, che, che, che! ¿Cómo te mueves? ¡Qué rico! Sé que volverás, amor Te fuese lejos de mí Me dejaste por otro amor Destrozaste mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Y la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Son éxito Son éxitos de ayer, hoy y siempre Los número uno ¡Expreso! ¡Qué rico! ¡Una más! ¡Y nos vamos! ¡Chile, Argentina, Argentina y Brasil ¡Qué rico! Te fuese lejos de mí Me dejaste por otro amor Destrozaste mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que me querías de verdad Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez ¡Una más! ¡Una más! Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás, sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor La Universidad de la Cumbia Boliviana Por siempre, por siempre Por siempre, para siempre ¡Espensión! Éxitos, éxitos ¡Espensión! Y la mano para arriba ¡Voy, ché, ché, ché R ну, ché ¡Arriba, ché! ¡Y vuelvan, ché! ¡Pero vuelvan, ché! ¡Pero vuelvan, ché! Si supieras que peinar me causó tu partida Si supieras que peinar me dejaste solito Ya no traigo en el amor, me engañaste en mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero más En las noches solito, solo en mi cama lloro Ahora el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Qué rico salón Ay corazón, voy a brindar por ese mal amor Todos Che, 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 che Si supieras que peinar me causó tu partida Si supieras que peinar me dejaste solito Ya no creo en el amor, en ganas de mi corazón Ya no creo sufrir más, ya no quiero más En las noches solito, solo en mi cama lloro Amor en el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Qué rico salón Qué rico salón Qué rico salón Qué rico salón Una vez más ¡Empenso! ¡Ja, ja! Lo mejor de la música ¡Empenso! Todo soltero con las manos ¡Arriba! Todo soltero con las manos ¡Arriba! ¡Sí! ¡Oye chica bandida! ¡Eres una solterita sin compromiso! ¡Solterito solterazo! ¡Escúchano! Si se ha marchado Para qué buscarla No estoy casado Lo hice por envidia Soy solterito sin compromiso Estoy solterito sin compromiso Triste volverás Triste llorarás Él es un solterito sin desengaño Eres una solterito sin compromiso Es un solterito sin compromiso Eres une solito sin compromiso ¡Eres una solía! Eres una solía ¡Solterito! Solterazo Espreso Solterito pero con Espreso A bailar y gozar con los número uno Y los chicos de Espreso son Solterito, solterazo Se ve lo que sea A ver lo que estamos Los sueños se han marchado Para que buscarla Y no estoy casado Lo hice por envidia Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Triste volverás Triste llorarás Sin desengaño Y no estoy casado Soy solterito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y la mano para arriba, para arriba, para arriba Che, 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 che A bailar, a gozar Solda, que solda Más arriba, eso Cúnicos, originales, expreso Qué rico Ella se fue Ella se fue y me dejó sin compasión Ella se fue y me dejó sin corazón ¿Por qué será que tienes otro dueño? Y te deseo que seas muy feliz ¿Por qué será que tienes otro dueño? Y te deseo que seas muy feliz Oye mi hermano, no lo extrañes más Y ponte a beber, a chupar con el expreso Y la mano para arriba, eso Más arriba, eso Goza, goza, con el expreso No vuelvas más No quiero ya más verte No vuelvas más No quiero ya más verte Te borraré de mi vida para siempre No vuelvas más Mala ingrata mujer Mala ingrata mujer Te borraré de mi vida para siempre No vuelvas más Mala ingrata mujer Te borraré de mi vida para siempre No vuelvas más No vuelvas más Mala ingrata mujer Te borraré de mi vida para siempre No vuelvas más Mala ingrata mujer Chiquita hermosa Brinda conmigo Y cantamos los éxitos De los número uno De la cumbia boliviana Más arriba Y eso Con los únicos y originales ¡Explenso! ¡Qué rezo! Así lo bailas ¡Sí! Porque este es un clásico De los número uno Para ti ¿Y cómo se llama la canción? ¡Goda privada! ¡Vamos a bailar, a gozar! ¡Fuevanse! 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 ¡A gozar! ¡A esto olvidas, amor! ¡Cuántas noches lindas, yo pasé contigo! ¡Cuántas noches lindas, yo pasé contigo! ¡Fuevanse! Recuerdos que nunca Los podría olvidar Tú me enseñaste Tú me enseñaste Lo que es el amor Recuerdos que nunca Los podría olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Pero fue el destino ¿Quién te hizo cambiar? Pero fue el destino ¿Quién te hizo cambiar? Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madera La vida es así Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madera La vida es así ¡Ven, cantarlo así! Te casas siempre y todo Y ya llevas un hijo Fruto de otro hombre Que nunca se amaron Te casas siempre y todo Y ya llevas un hijo Fruto de otro hombre Nunca has amado Más que no Excurso Y quiero verlo bailar A todas las chicas de la pista ¡Fuevanse! 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 ¡A bailar! ¡Fuevanse! 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 Que nunca has amado Y sigue bailando con expresión Y nada más Ahora sí, de extremo extremo, cantamos Queda escucharnos, todo y sé Te casas en privado Y ya llevas un hijo Fruto Que nunca has amado Te casas en privado Y ya llevas un hijo Fruto Que nunca has amado Porque no te vas a partir Si me contes así ¡Explenso! ¡Cúritos originales! ¡Explenso! ¡Así! ¡De dos! ¡De dos centros! Y los aplausos Para Ramírez Cabine El comandante Con más fuerza que nunca ¡Explenso! ¡Explenso! De dos en dos para toda Bolivia Un éxito Y lo vamos a cantar Sé que no me dieron tomar Menos por un amor Pero la amargura que siento Es más fuerte que la de este licor Sé que de nada servirá Que esto nada cambiará Para mí tú no diste Y mataste mi corazón Yo sé que el tiempo colgará Las heridas de mi corazón Pero ahora quiero tomar Para borrar este amor en una ¡No, Boise! Y de dos en dos Y vienen a mí Esas cervezas que calman mi dolor Y de dos en dos Y vienen también De las malditas traicioneras Que fueron con mi corazón Y de dos en dos Y vienen a mí Esas cervezas que calman mi dolor Y de dos en dos Y vienen también Las malditas traicioneras Que fueron con mi corazón Y de dos en dos Y de dos en dos Esas cervezas Y de dos en dos Las malditas pensioneras que fueron con mi corazón Y de dos en dos Y vienen a mí Esas cervezas que calman mi dolor Y de dos en dos Y vienen también Las malditas pensioneras que fueron con mi corazón Hoy mujer pensionera ¿Qué pasó? ¡Reléjense! A bailar y gozar del expreso Todos y todas Te gusta, te gusta, va, va, va ¡Qué rico, qué rico! ¡Ja, ja, ja! Lo mejor de la música ¡Fuega y gozar! Hoy, mañana y siempre Expreso De corazón a corazón Expreso ¡Viva, mañana y siempre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las maldas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deja que llore en mis ojos Deja que caigan mis lágrimas Deja que llore en mis ojos Deja que caigan mis lágrimas Así, solo así Puedo olvidarte Tus besos, tus caricias Quiero borrarlo La vuelta, fuertecita Fuerte, fuerte, mamacita Ahora me dices ya no llores Ahora me dices ya no llores Pero déjame, déjame, déjame llorar Pero déjame, déjame, déjame sufrir Ahora me dices ya no llores Ahora me dices ya no sufras Pero déjame, déjame, déjame llorar Pero déjame, déjame, déjame sufrir Ahora me dices ya no llores Ahora me dices ya no llores Ahora me dices ya no sufras Déjame llorar Pero déjame, déjame, déjame sufrir Y cada vez Juntas Pongue Walter Chape Eres falsa, mentirosa No vales la pena Eres linda y bonita Pero traicionera Una estúpida, engreída Eso eres tú Solo quiero olvidarte Y ya no quererte Tú no sabes querer Mucho menos amar Solo sabes jugar Con mi corazón Con mi corazón Tú no sabes querer Mucho menos amar Solo sabes jugar Con mi corazón Tú no sabes querer Tú no sabes amar Solo sabes jugar Con mi corazón Nunca más Nunca más Te dejaré No pares, no pares No pares de bailar No pares, no pares No pares de gozar No pares Son la calidad de siempre Los maestros de hoy Espeso Cuella, Cuella, Cuella Por mi vida Me divertiré Con la ilusión De ver a mi hijo Hoy pronto besaré Abrazándole junto a mi pecho Pasé noches muy tristes Recordando su carita de ángel Mirando su retrato Recuerdo cuando estaba Junto a mí Nunca más te dejaré, llorando triste y solo Nunca más te dejaré, con tu pena y dolor Nunca más te dejaré, con lágrimas en tus ojos Nunca más te dejaré, con tu estaremos los dos Los dos Nunca más te dejaré, llorando triste y solo Nunca más te dejaré, con tu pena y dolor Nunca más te dejaré, con lágrimas en tus ojos Nunca más te dejaré, pronto estaremos los dos Los dos Nunca más te dejaré, con tu estaremos los dos Nunca más te dejaré, con tu estaremos los dos ¡Espeso! ¡Muévanse! 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 ¡Sensual! ¡Una buen porcita la mujer! ¡Sensual! ¡Vamos a entrar señores! Por quererte sufro, por amarte lloro Ahora estoy sufriendo, no quiero vivir Ahora estoy llorando, ahora estoy sufriendo Cuando te marchaste, dejando mi amor Píxalo Píxalo Como pude amarte, con todo mi amor Como pude amarte, y otra vez perdé ¡Otra vez! Como pude amarte, con todo mi amor Como pude amarte, y otra vez perdé Píxalo Mario ¿Cómo pude amarte, amor? ¡Te amo! ¡Toma de brazones! ¡Y lo vamos a cantar, chicas! ¿Cómo pude amarte con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte y otra vez perderte? ¡Una más! ¿Cómo pude amarte con todo mi amor? ¿Cómo pude amarte y otra vez perderte? ¡Y ahora, nos tratamos! ¡Díselo, Chuey! ¡Ánimos, ya no quiero tomar! ¡Sacaba la cervecina, señores! ¡La rica chelita! ¡Celuzia! ¡Para arriba, para arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Y eso! ¡Cervezas arriba! ¡Y eso! ¡Cerveza para arriba! ¡Y eso! ¡Sí que nace, sí que nace, señores! ¡Maldita sea mi vida, que me atormenta el amor! ¡Mi corazón sufriendo está! ¡Ya no soporto este dolor! ¡Cómo quisiera olvidarte! Y arrancarte de mi ser ¡Ya no puedes tanto! ¡Sí, mi amor! ¡Explenso! ¡Y con la cervecita en la mano! ¡Quiero que lo grandes! ¡Díselo, díselo! Amigos, quiero tomar por culpa de un amor Para olvidarme lo que me engañó Amigos, quiero tomar por culpa de un amor Para olvidarme lo que me engañó ¡Escúchano! Lo mejor de la música Es preso ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está? ¿La gente más alegre? ¡Chempacito! ¡Suavecito para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Suavecito para abajo! ¡Para arriba! Quisiera arrancarte de mí, yo no puedo, no puedo Quisiera estar lejos de ti, yo no puedo, no puedo Que me has hecho cariño, que no puedo marcharme Tal vez me has embrujado, que no puedo dejarte Quisiera arrancarte de mí, yo no puedo, no puedo Quisiera estar lejos de ti, yo no puedo, no puedo Que me has hecho cariño, que no puedo marcharme Tal vez me has embrujado, que no puedo dejarte Solo pienso en ti, en ti, que me has hecho cariño Solo pienso en ti, en ti, tal vez me has embrujado Solo pienso en ti, en ti, que me has hecho cariño Solo pienso en ti, en ti, tal vez me has embrujado Solo pienso en ti, en ti, que me has hecho un cariño Solo pienso en ti, en ti, tal vez me has embrujado Solo pienso en ti, en ti, que me has hecho un cariño Solo pienso en ti, en ti, tal vez me has embrujado Y los fans, con la Universidad de la Turquía Boliviana Por siempre, expresó De Walter y Rayo Larré Únicos, originales ¡Sí, sí! Sin éxitos Éxitos ¡Sí! Y ves como ves, las palmas otra vez Y ves como ves, las palmas otra vez Te va, te va, te va a tocar Y lo vamos a bailar, mi gente ¿Cómo me voy a olvidar de aquella noche En que salimos de Moniche Y me dijiste de Jerusa Vamos a la esquina, que tengo algo que te gusta Repete seguido, carpeteando por las dudas Estoy confiado, dame un beso que me gusta Lento y bien profundo, juntos volamos de este mundo En una nube que encaraba la avenida No seas tonta, mira si va a venir la policía Vaya desgracia mía, pintó la lancha Y fuimos a parar a la comisaría Después de casi ya tres horas, cayó el botón Abrió la celda y dijo Guayo, vamos a entrar Que con culpa de Ramón, mira donde fuiste a parar Dos, dos A parar ¿A dónde? A la comisaría A parar ¿A dónde? A la comisaría Vaya a parar A la comisaría Todos solteros con la manolera Relociendo palmas, 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 palmas Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Y lo vamos a cantar Rodará por tu mejilla Una lágrima de amor Mi vida Luego te arrepentirá Luego te arrepentirás Cuando tú me buscas Cuando tú me buscas no me encontrarás amor Pero tarde será ya Cuando tú me buscas no me encontrarás amor Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Ya encontré la solución Al problema de la resaca Me mantengo en la jota borracho Hasta las seis de la mañana Y cuando pinta el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los pibes Metapino y porquería Una vueltecita a las solteras Una vueltecita a los solteros Las solteras Los solteros Repapay ¡Como! Si andamos metapino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Si andamos metapino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina ¿Qué locura fue enamorarme de ti? No se escucha Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde es el cariño Que te supe dar Que en tu vida fue un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya que hubo terminado, yo te digo adiós Cada uno diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Chicas Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Pero ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis cumbas? ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no bien vine? Ahora que me encuentro mucho enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos son de los que hay en las esquinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar De cuánto tienes, cuánto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Cuánto tienes, cuánto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Amigos son de los que hay en las esquinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar Y cuánto tienes, cuánto vales Así es la vida Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Cuánto tienes, cuánto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Todo es interés Todo es interés Todo es interés Una más ¡Ché! ¡Ché! Walter Ramiro, siempre en tu corazón ¡Expreso! ¡Ché! 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 Una cerveza cantinero Una cerveza doy a tomar Para no olvidar las penas Si no hay que nunca Volverás Y si mi amor Lo mejor de la música ¡Ey! ¡Presor! ¡Ché! Por culpa de un amor Hoy le doy a licor Te fuiste con otro amor Hoy tomo sin control Siento un gran dolor En mi corazón Y tomando estoy Para olvidar tu amor Una cerveza cantinero Una cerveza voy a tomar Para olvidar mis penas Sé que nunca volverás Una cerveza cantinero Una cerveza voy a tomar Para olvidar mis penas Sé que nunca Volverás ¡Ché! 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 Por culpa de un amor Hoy le doy a licor Te fuiste con otro amor Hoy tomo sin control Siento un gran dolor En mi corazón En mi corazón Y tomando estoy Para olvidar su amor Para olvidar su amor Una cerveza cantinero Una cerveza voy a tomar Para olvidar mis penas Sé que nunca volverás Una cerveza cantinero Una cerveza cantinero Una cerveza cantinero Una cerveza cantinero Una cerveza voy a tomar Para olvidar mis penas Sé que nunca Volverás Sé que nunca volverás Sé que nunca volverás Cúrame Cúrame Este corazón Hace Pállalo Los número uno De la cumbia Por siempre El pello El pello Cúrame Cúrame La herida Yo quisiera La herida De este corazón Cúrame Para yo volver a ilusionarme Para yo tener otro cariño Para yo tener otro cariño Para yo volver a enamorarme Para así tener otro amorcito Cúrame la herida Un poquito a poquito Mi corazón sanguera Ay Diosito mío Cúrame la herida Un poquito a poquito Mi corazón sangra Ay Diosito mío Señor cantinero Con cuantas cervezas Curo este corazón Segura con Uno, dos, tres Cerveza Uno, dos, tres Y dice Música Cúrame la herida Que yo quisiera En la herida De este corazoncito Y para yo volver a ilusionarme Para así tener otro cariño Para yo volver a enamorarme Para así tener otro amorcito Cúrame la herida Un poquito a poquito Mi corazón sangrará Ay, Diosito mío Cúrame la herida Un poquito a poquito Mi corazón sangrará Ay, Diosito mío Porque siempre seremos Únicos y originales ¡Siempre son! Walter y Ramiro Ayaviri Siempre en tu corazón Lo mejor de la música Me expresó Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Tú te vas, tú temí Te juro, mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Y ya lo sé Y ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas y te das ¿Hasta cuándo volverás? Hasta cuándo volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Ya ha llegado la hora En decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós Amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Y vibrando con el expreso De corazón a corazón Adiós amor Adiós amor Y ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Y ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Te deseo buena suerte hasta nunca, mi amor Adiós, amor, adiós, amor Adiós, amor, adiós, amor Adiós, amor De corazón a corazón Expulsor Manejando por la noche y piensa en ti Hay tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me cae tantos recuerdos que perdí Y la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se me aflora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Oh, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Porque el verdadero amor No se olvida Que se queda a través del tiempo Voy manejando por la noche y pienso en ti En tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no es cierto que termine Esa historia tan bonita Esa historia de los dos Ese tipo que pretende Secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo pude Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Oh, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti La magia musical Seguirá sonando Por siempre y para siempre Expreso En tu corazón ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Oh, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti La carretera se hace larga Y yo siento que voy a morir Oh, no, no